¡Ven mis chulas! ¡Acompáñenme! Hoy vamos a hacer unos pancaques verdes, pues unos orejones con orejas como de Mickey Mouse Y vamos a estar estrenando, miren, esta telebrejera de los pancaques que me encontré, era Aquí vamos a bater, ah no, ahí se guarda, ah, sonraje Y miren, aquí tenemos de todos los huevos, sabores y colores Yo le voy a echar uno de estos de ranchos, porque a mí los de ciudad no crean que me gustan mucho Enseguida de ahí, le va a sonrajar un chorrito nada más así de vainilla Y le va a sonrajar unas espinacas, y hay que sonrajarle también un chorro de leche Porque lo va a llevar a moler Entonces ya que tiene todo listo ahí, le va a poner una taza y media de harina para los pancaques Y ya no más, hay que sonrajarle este telebrejero, miren, y bátale, bátale, bátale Aunque le doy la mano, hace Y aquí vamos a buscar el telebrejero, miren, aquí le vamos a echar la miel en este telebrejerillo Y voy a ocupar estas también Y aquí con este telebrejero, le estoy cortando este telebrejerillo Para que quede, cállense, que no me dejan grabar, cállense, cállense Además así, miren, es una bailadita, y bátale, 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 bátale Y los chiquillos así se van a tragar la comida con los vegetales, así, así Entonces ya cuando los tiene allí listos, aquí le va a empezar a poner las orejas así Bien orejonas con una cuchara, no ocupa un pom, así es más fácil Y miren, así le van a quedar bien esponjocitos, bien bonitos Mira, ay cachulo, si Mickey más viera esto se enamoraría Miren que bonito, es para que los sonrajes allí, los pancajes, mira, y los tapes Y te van a durar bien calientitos mucho tiempo Aquí andan las dos haciendo un café, míralas, unos tragar café Y aquí también le voy a sonrajar unos cueros de bacon O como se diga este telebrejero, para que traguen hasta que se arde Y aquí a la melolenga le vamos a sonrajar esos ojitos adormecidos Y esos melolengos y su moñito era caboneto Y acá mi envoltorio, estos ojitos medios cachetones Y mira, aquel que bonito era que chulo Y aquí a la melolenga le vamos a sonrajar un bacon con los ojos de malas Así que se lo trague Y este para mi envoltorio, con los ojitos de telelé, de yo no fui Ay envoltorio Y ahí va la vitamina, para la melolonguez Aquí se la vamos a sonrajar a la chiquilla Acá de este lado, con ese balón, con cara de balón Es para mi envoltorio Ay envoltorio Y hay que sonrajarles una de estas de miel para los pancajes Para que se endulce la vida La chiquilla es picante Estoy aquí, les puse unas fresas Y le voy a sonrajar los ojos de malas a la chiquilla Y aquí para mi envoltorio Con estos ojitos de yo no, mira Envoltorio, no hay distinciones Ya nada más una poquita de... Ay, ay, ay La leche es para fortalecer los huesos Yo no las hago... La leche es para fortalecer los huesos